Respecto a la decisión que ya tienen tomada, pero no las comparto, bajo ningún punto de vista, el jurado debería renunciar, como ya viene renunciando, a los alcances del artículo 178. Es decir, legitimemos al ganador, legitimemos a la persona que el resultado de las votaciones así lo declare, pero no podemos renunciar a nuestra labor de encontrar la verdad. Juan Cabelica transparentó y declaró como tenía que declarar, saludable. Es que acaso no podemos hacer esto en un par de días, porque la cerrada posición de no aperturar y calmar a la población que se encuentra polarizada, encontraríamos la verdad y legitimaríamos a quien se declare ganador. Porque el otro 50% de la población siempre estará en duda, siempre estará cuestionando. Y en todo caso, esta es mi última intervención. La historia nos puse.